En donde te hallas, vidita mía, viende mi amor Quisiera verte para decirte, que sin tus besos no vivo yo Tiende tu vuelo paloma blanca y vete a buscar Aquella ingrata, pa' que le digas, que yo sin ella no puedo estar Los días y noches, yo paso solo en mi triste hogar Y a cada rato veo su retrato y me hace llorar El jardincito de nuestra casa muy triste está Todas las flores ya se secaron y hasta el senzontle no oigo cantar Los días y noches, yo paso solo en mi triste hogar Y a cada rato veo su retrato y me hace llorar Y a cada rato veo su retrato y me hace llorar Y a cada rato veo su retrato y me hace llorar ¡Hasta la rato!